hola en este vídeo les voy a enseñar cómo crear un material traslúcido un material que pueden utilizar para como ven aquí en esta escena dejar pasar la luz puede ser un material que pueden usar para una cortina puede ser un material que pueden usar para un papel para un velador o para representar cualquier tipo de material que por el cual la luz lo atraviesa y el material se ve traslúcido se ve transparente para ello vamos a vamos a arrancar con una escena nueva vamos a poner archivo nuevo si voy a arrancar una zona nueva está ni siquiera la guardé vamos a entonces voy a arrancar vamos a hacer un rectángulo de uno por uno si lo vamos a levantar uno también luego vamos a hacer con offset vamos a hacer un offset más o menos a ojito más o menos así voy a ponerlo en transparente para que me permita ver ahora que lo que estoy haciendo voy a hacer push pull voy a tirar por abajo un poquito más o menos por ahí si vamos a venir acá vamos a hacer otro offset para colocar la vela vamos a hacer acá tirar un poquito hacia arriba ahora vamos a hacer con offset aquí adentro unas unos rectángulos ahora hago acá doble clic para que sea igual acá doble clic para que sea igual y acá doble clic ahora push pull seleccionó destacar y tiro para afuera doble clic doble clic doble clic listo terminamos el armazón vamos a sacar esto este sería nuestro armazón vamos a seleccionarlo lo voy a convertir en un grupo crear grupo voy a trazar acá una línea ahora para que me permita colocar lo que va a ser la pantalla voy a venir a la herramienta rectángulo mientras será acá un rectángulo lo voy a invertir invertir caras lo voy a centrar vamos a centrarlo acá en el medio de esta lo voy a convertir en un grupo o en un componente mejor dicho porque va a haber varios crear componentes no le voy a poner ni el nombre nada voy a agarrar la herramienta girar me voy a venir acá voy a apoyarme a este punto en este punto voy a apretar control para copiarlo genera una copia y 3x entonces tengo copiadas todas todas las ventanas eso es un componente ahora voy a venir a buscar acá entonces este centro voy a trazar acá un círculo que va a ser la suerte de de vela sí o de luz como le quieran decir o fuente de luz vamos a eliminar y eliminar esto que no me sirve para nada voy a subir esto ojito también más o menos está esa altura apoyándome en esa altura si voy a ocultar este grupo vamos a ponerlo ocultar voy a venir a borrar esto que no me interesa esta cara de acá abajo no me interesa para nada bien y vamos a poner ver entonces su edición mostrar todo ya tenemos nuestro modelo generado ahí esto a su vez lo voy a transformar en un componente vamos a poner entonces crear un componente sí y lo voy a replicar en diferentes lugares bien esto es lo que tenemos hasta ahora vamos a generar entonces ahora un viray plane hacemos un viray plane y vamos a empezar a generar nuestros materiales vamos a necesitar entonces un material crear un material este tu site no es que chat usa el es que chat usa y ya lo vieron ya se los explique cuando les explique cómo usar este material para ocultar una cara y por ejemplo hacer un render de este de un corte si ya lo vimos esto no me acuerdo el número del vídeo pero esto ya lo vimos lo que vamos a hacer ahora es tu site este material sirve para entonces cargar un material un material en el frente y un material por atrás sí o sea nos permite que le coloquemos un material por un lado de la de la cara y un material a otro lado de la otra cara y que en base a una gama de colores y nosotros tenemos por ejemplo negro puro entonces tenemos nada más que el color de adelante si tenemos blanco puro tenemos entonces nada más que el color trasero y si tenemos en el medio entre blanco y negro tenemos material traslúcido que permite pasar la luz a través de él o sea que nosotros lo que vamos a hacer normalmente acá siempre es esto en un material medio sí para tener los dos tonos puede ser sobre escrito ya saben lo que es y en el caso de querer transparencia que en nuestro caso siempre tienen que tener puesto el tilde aquí ahora vamos a generar un material para usar aquí vamos a poner un material estándar y vamos a generar entonces un material vamos a ponerle un color clarito vamos a buscar un color así un color clarito que venga a ser como la tela la tela por el cual va a salir la luz si vamos a ponerle un nombre voy a hacerle doble clic y le voy a poner tela supónganse si este va a ser el material que va a usar de tela este es el de dos lados vamos a ponerle dos dos lados si este es el material dos lados vamos a cargar el material de tela entonces acá le ponemos que queremos tela en un lado y tela en el otro yo en este caso no voy a usar los materiales diferentes voy a usar en el mismo en los dos lados si vamos ahora a crear un material nuevamente estándar y este lo vamos a usar como luz así que le vamos a poner la propiedad de emisiva vamos a ponerle el multiplicador vamos a probar con 20 vamos a ver si ajustamos después la luz le voy a hacer doble clic y esto va a ser la luz la fuente de luz no se ponemos luz y vamos a crear un material cualquiera entonces con un color marrón vamos a buscar algún tono de marrón por ejemplo para la madera podría ser supongan sé que ese le vamos a poner una capa de reflexión vamos a ver cómo se ve bien vamos a poner entonces marrón bien y vamos a aplicar esto entonces esto vamos a entrar a nivel de componente ahora voy a entrar a nivel de este componente a nivel de la tela y le voy a aplicar el patrón dos lados si a la tela si me fijo que esté aplicada las dos caras lo pongo en las dos caras dos lados están las dos caras y salgo ahora voy a entrar a este grupo voy a seleccionar todo este grupo y voy a aplicar el marrón sí y ahora voy a entrar a hacer doble clic y seleccionar entonces tengo que buscar la luz este es el caso la luz y voy a aplicar el material de luz entonces a esta este componente bien vamos a guardar esto así vamos a ver ahí que tenemos bien esto es lo que tenemos hasta ahora no me interesa no me sirve para nada vamos a venir entonces a opciones voy a quitar la luz que en este caso me molesta voy a quitar el sol voy a venir a color mapping lo voy a configurar el lineal como siempre en mi caso me acostumbré a trabajar en formato lineal y siempre uso este formato vamos a bajar la cámara la exposición la voy a bajar a 30 porque va a ser entonces un render con muy poca luz no va a haber fuente de luz lo voy a bajar a 30 y probemos de vuelta a ver cómo estamos ahí bien si se fijan ya más o menos tenemos el efecto lo que podríamos hacer ahora si ustedes quieren hacer ahora es pueden si quieren cambiar el tono de la luz o si ustedes pueden venir al editor de materiales si y entrar a su luz y dentro de su luz cambiar esto a un color amarillito para que les dé otro efecto vamos a ver como lo ven ahí o si quieren también lo que pueden hacer si quieren que este material sea más traslúcido o sea que permita pasar más la luz lo que pueden hacer es al material de la tela al material de la tela hacerlos más transparente fíjense que este material acá es opaco pero igual como lo estoy usando dentro de tus hay de dos lados lo estoy haciendo transparente pero si quiero hacerlo más transparente yo puedo venir acá hacerlo más transparente yo puedo cambiar la transparencia acá y si se fijan al cambiar la transparencia acá el material es más transparente fíjese que me deja ver por atrás de este material los cuadraditos y si yo pruebo hacer acá un render región a ver si lo puedo hacer mejor ahí van a ver cómo cambia el material al ser más transparente ven que ahora me deja ver la vela porque es más transparente si es mucho el efecto lo puedo bajar e irlo ajustando a mi necesidad puede ser que necesite que sea transparente pero no tan transparente o sea que se deje ver un poco qué es lo que está atrás pero no tanto tampoco si como en ese caso por ejemplo si entonces hacemos un nuevo render y tenemos entonces una escena con un material transparente esto como les digo sirve para una lámpara sirve para si ustedes tienen por ejemplo una cortina o si diseñan una cortina y tienen luz entrando por una ventana y quieren que se vea que la tela de la cortina se ilumina entonces ustedes tienen que usar esta técnica tienen que usar la técnica de dos lados van a crear generar un material de tela para la cortina del color que ustedes quieran si le pueden incluso aplicar una textura no tiene por qué ser un color puede ser con una textura puede tener un mapa de textura sin ningún problema le crean un material de tela ese material lo asignan a la a un material dos lados le bajan la calidad o sea le bajan la lo ponen en un gris medio para que el material sea transparente se pare de transparente fíjense que tengan tildado esta opción si no no va a ser transparente y luego si les falta transparencia si ustedes necesitan dejar entrar más luz solar dentro de la habitación simplemente arreglen la transparencia del material simplemente toquen los valores de la transparencia del material como lo hicimos acá para que ustedes tengan entonces un efecto como ven acá ok los dejo y espero que les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo chau chau